Doña Elvia Martínez Verdáis El doña no se le da a cualquier persona 22 de mayo de 1923, Ciudad de México Es conocida por haber sido la modelo o musa para la escultura de la fuente monumental de la Diana Cazadora cuyo nombre real es la Flecheadora de las Estrellas del Norte En 1942, teniendo solamente 16 años de edad y siendo secretaria de las Oficinas de Petróleos Mexicanos el arquitecto Vicente Mendióla Quesada y el escultor Juan Olaquibel le invitaron a posar para una obra que el entonces presidente de México Manuel Avila Camacho, Almirio Callao Sobra la semblanza de Doña Elvia Aplausos Aplausos No tengo palabras para agradecer a la Cámara de Diputados este gran honor que me han concedido Estoy emocionadísima y muy agradecida Y vean ustedes lo que queda de lo que fue Que ya no queda nada Aplausos 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 Gracias.